Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Ya hace tiempo que no subimos vídeos, salvo el anterior que hemos subido de piernas. Me he tirado un buen tiempo, la verdad, fuera de combate. Hacía falta, hacía falta. Después de las competiciones el cuerpo pide descanso. Y os digo una cosa, que cuando sobre todo esta os pide descansar y lo que es... Dejarlo todo un poquito de lado, ¿vale? Lo mejor que puede hacer uno es hacerle caso, ¿sabéis? Porque al final uno acaba agobiado y harto de todo. Y lo mejor que puede hacer uno es descansar un poquito, tomárselo todo con calma, con tranquilidad. Que en esto no hay prisa, ¿vale? Y coger energía, fuerza y volver otra vez lo mejor posible. Yo me tiro a un mes de agosto, la verdad, lo primero por la obra. La obra en la casa que me he metido, que todavía no se ha acabado. La mierda de la cocina todavía no la tengo acabado. Siempre los últimos retoques, remates y demás historias se hacen de rogar y todavía no tengo ni la vitrocerámica, ni tengo, digamos, salvo la barbacoa, con el kilo que utilizo fuera, no puedo cocinar en casa. Y estoy comiendo más fuera de casa, sobre todo en el gimnasio. Y por la noche por ahí donde pillo. Alguna vez en la barbacoa que la entiendo. O sea que dieta en condiciones no llevo absolutamente nada. Me da igual, me da igual. A veces me quemo un poquito, porque siempre quiere hacer uno las cosas mejor en condiciones. Pero bueno, dice Pedro, vamos a despreocuparnos un poquito, a relajarnos, que ahora mismo como no tenemos ni vista a competir ni a nada, tampoco pasa nada por salirnos un poquito de lo normal, de lo que hacemos siempre y volver, digamos, a algo monótono. Que de verdad, viene muy bien para la cabeza. Quitarse, desestresarse de todo, entrenamientos, dietas y demás. Y estar un poquito relajado. Hay días que como tres veces, hay días que como cuatro veces, hay días que como cinco veces. Pues mira, cuando se puede y lo que se puede. Ahora tengo muchísimos más trabajos también en el gimnasio, muchísimos entrenamientos personales. Empiezo a las ocho de la mañana, no acabo hasta el mediodía. Al mediodía lo empalmo, que no vengo ni a casa, me quedo allí a comer, como, y seguidamente entreno yo. O sea que yo no llego a casa desde las siete que me voy, o seis y media, ¿vale? Hasta las cinco de la tarde, cuatro y media, cinco de la tarde, no llego a casa, fijaros. Y luego aparte hay que llevar la asesoría online y demás. Estoy cogiendo menos clientes también. ¿Por qué? Porque no me da tiempo, no me da tiempo. Y hay una cosa que tengo muy clara, que para llevar a la gente mal llevada, prefiero tener menos clientes y los llevo en condiciones. Eso es algo primordial, ¿vale? El que a mí me mande un mensaje y que yo lo pueda atender lo más rápido posible. No que lo deje ahí días y demás, porque eso yo no soy capaz. A mí ni yo soy un cagaprisa, como aquel que se dice, y en cuanto viene un WhatsApp en el teléfono, rápido, en cuanto puedo, lo estoy contestando. Cualquiera de mis clientes lo puede asegurar. Jamás he dejado yo de un día para otro a nadie sin contestar. Eso por ahí. Y lo segundo, que en cinco años, que llevo yo con todo este tema, ¿vale? De preparaciones, rollos con la dieta, que uno no se sale apenas nada. Simplemente, pues el mes es ese más o menos tonto que tiene uno después de los campeonatos, en el cual se desinhibe uno, pero más que nada por las ganas de comer otras cosas, y se salta, se sale de la dieta. Pero es que ya estoy acostumbrado a comer bien. Y ahora mismo, como lo que sea, una vez es más, otra vez es menos, pero casi todo es comida buena. Casi todo es comida buena. Cuando acabé el campeonato subí rápido a 112 kilos, ahora mismo estoy en unos 105 o 106 kilos, pero el aspecto tampoco es que sea tan malo, ¿vale? Tampoco es que sea tan malo. O sea que yo por ese lado estoy contento. Es verdad que el ritmo de entrenamiento, el volumen de entrenamiento, la intensidad de entrenamiento, bajó bastante, bastante. Había días que ni entrenaba porque no tenía ganas, siquiera. Y digo, ¿para qué coño voy a ir al gimnasio? ¿Para hacer el chorra? ¿Para no rendir? ¿Para no sacarle provecho? Digo, mejor me quedo en casa descansando, que me lo va a aprovechar, que me lo va a agradecer más el cuerpo. Y la verdad que sí, que sí. Bueno, como todos bien sabéis, yo una vez acabo las terapias y demás, ciclos que le llaman de competición, ¿vale? Terapias. Pues yo sigo con mi TRT, ¿vale? Yo sigo con mi TRT particular, eso sí que no engaño yo a nadie, con mi TRT particular. Y yo meto mi testosterona a la semana. Normalmente estoy metiendo una ampolla a la semana, lo que vienen siendo 250 miligramos de Nantato. Ya está. Hay semanas que me equivoco y en vez de una meto dos, porque ya os digo, llevo una vida en la cual no sé ni cuándo fue la última vez que lo hice. Digo, pues por si acaso meto otra. Me refiero a quedarme de largo antes de que quede corto. Y se acabó. Y la verdad que ahora mismo estoy contento. Llevo una semana ya entrenando en condiciones. Llevamos una semana, Fran y yo, entrenando ya en condiciones. Sufriendo como perros, porque volver otra vez a coger el ritmo cuesta, ¿eh? Cuesta. Sufriendo como perros. Fuerza tampoco se ha perdido nada. Absolutamente nada. Ya os lo digo. Tiro bastante bien, no tengo ningún problema. El otro día en el vídeo con Liliana de piernas, estuve tirando tranquilamente con 170 kilos. Que eso ya para mí, 170 kilos. Yo nunca he sido un tío fuerte en sentadillas. 170 kilos en sentadillas está bastante bien. Bajando bastante bien. Que será otro de mis puntos débiles, ¿sabes? Que yo no tenía un rango de movimiento muy bueno en la sentadilla. Y poquito a poquito lo fui mejorando. Eso por ahí. Pérez de banca y demás siempre he tirado bien. Pero en la sentadilla no. Siempre me costaba muchísimo. Peso muerto ya lo he dejado. Lo he dejado porque ya la cintura no me lo permite. Me gusta, me encanta. Pero sí es verdad que si me pongo a hacerlo, me voy a tirar jodido un par de semanas o tres semanas. Porque enseguida me tira piramidal, lumbar y demás. Y a esos pasos ya de historias. Ya tenemos una edad, ya tenemos casi 50 años. Me faltan pocos meses para cumplir los 50. Y hay que cuidarse un poco en ese aspecto. ¿Vale? Como bien sabéis, la mayoría, el otro día también estuve en el programa de Conecta 2. Que para mí fue un súper privilegio. Ya solamente el hecho de que me llamen allí y un poño. Que hago yo con todos estos monstruos aquí sentados, ¿sabes? Pero bueno. Se agradece y yo súper contento, súper contento. Dice esto, que la vida te va dando recompensas al trabajo que vas haciendo. Yo como culturista no valgo, soy un cero a la izquierda, así de claro. Como culturista de competición, nunca me ha gustado la competición. Me ha gustado entrenar, mejorar. Eso sí, esa es mi pasión. Entrenar, mejorar. Pero mostrar ese físico en una tarima no me gusta. No me gusta. ¿Y qué le vamos a hacer? Hay gente que sí, que lo disfruta muchísimo. Y yo siempre lo he dicho. No me gusta. Total. Que ahora mismo no tengo ningún miramiento, ninguna vista a competir. Pero bueno. Fue un súper privilegio estar con estos pedazos de crack. Hablar un ratito con ellos. Y va a haber más entrevistas. Que ya me han llamado de más sitio. O sea que esto va para largo. O sea que de loco. Yo súper contento de ello. Y hubo un tema que me gustó. Y que es bastante bueno. Que es de cómo a mi edad, pues yo he ido progresando. Que no es lo normal. Lo normal ya cuando un tío llega a 44, 45 años. Que es cuando yo empecé a progresar de verdad. Pues cuando ya ha parado todo el mundo. ¿Pero por qué? Es muy fácil. Porque yo hasta los 44, 45 años, pues no había tocado la química. ¿Vale? Había sido un culturista natural. Hasta los 44, 45 años. Siempre cuando empieza uno con química, a tocarla y demás. Pues tienes un margen de años. En el cual el cuerpo te deja avanzar. Hasta que ya te dice. Mira macho. Se acabó ya. Que ni por más química. Ni por más mierda que te metas. Ya lo único que podemos hacer es parar. Descansar. Porque si no ya lo que vas a hacer ya es. Destrozarte. Morirte en vida. Como yo digo. Y la mayoría de los culturistas. Pues empiezan temprano. Sobre todo los que compiten. A una edad de 20 y pico años. No vamos a poner un número. Hay unos más. Otros menos. 25, 26. Yo qué sé. Más o menos por ahí. Y cuando llegan ya a los 40, 41, 42. Por la mayoría ya. O se retiran. O su cuerpo ya va en decadencia. Que les pasa a muchos. La mayoría optan por retirarse. Que es lo mejor. Yo creo. Que pueden hacer. Y hay otros que insisten y siguen. Porque les da miedo el quedarse hecho. Ir para atrás o lo que sea. Y siguen. Y lo único que hacen es ir. Pues decayendo. Viéndose el cuerpo cada vez peor. Pero cada vez. Matándose en vida. Eso para mí. Yo creo que lo más inteligente sería. Pues corta. Sigues entrenando. Porque un tío con 40 años. Es muy joven tío. Un tío con 40, 40 y pocos años. Es muy joven. Tiene muchísima vida para disfrutar. Para seguir entrenando. Seguir sacándole partido a los entrenamientos. Pero sin llegar a esos excesos. La competición son muchos excesos. Quien diga que no. Es muy complicado. Y más gente ya de nivel. Llegar a competir. Pues tienes que abusar de muchas cosas. Que con el tiempo digamos. Que el cuerpo te dice. Hasta aquí hemos llegado. Y mejor parar. Bajar el nivel. Y seguir disfrutando. Ese es mi punto de vista. Yo ya llevo 5 años. Desde los 44, 45, tengo 49. Tocando la química. Y no creáis que me quedará mucho más. Pero yo ya no voy a competir más. Lo más seguro es que ya no compita más. Porque eso es un sacrificio. Y una paliza para el cuerpo. Bastante dura. Y yo me gusta tanto entrenar. Pues que prefiero ya quitarme de todos esos rollos. Seguir disfrutando de lo mío. De mi trabajo. De mi entrenamiento. De las asesorías. Sobre todo de los entrenamientos personales. Y de mi entrenamiento. Yo puedo seguir mejorando. Tranquilamente. Pero ya sin tener que ir a un campeonato. Que eso sí lastra bastante. ¿Vale? Hasta que el cuerpo aguante. Eso está claro. Hasta que el cuerpo aguante. O sea que en general. Pues ya lo vamos a enfocar de esa manera. ¿Vale? Fue un súper privilegio. Estar ahí con Roberto. Con Raúl. Con Sergio. Con toda esta gente. Al principio estaba. Lo voy a decir. Más nervioso. Digo. Coño. Que me van a preguntar esta gente. Pero bueno. Se pasó rápido el rato. Hubiera estado ahí hablando el tiempo que hubieran querido. Porque estuve súper a gusto. Súper a gusto con ellos. Y ya os digo. Que ahora van a venir más entrevistas. Y ya voy a empezar a hacer más vídeos. Todos los que pueda. Y todos los que me permita el trabajo. Me encantaría hacer un vídeo. Dos vídeos todas las semanas. Pero ya os lo digo. Tengo el trabajo tan masificado ahora mismamente. Que me tiro mucho tiempo en el gimnasio. Y cuando llego a casa. Estoy súper cansado. Súper cansado. Y aparte. Como todavía no tenía ni montado la obra ni nada. Como veis la pared esta antes era verde. Ahora es blanca. Lo único que ha quedado aquí es el sofá. O sea que ya os iré mostrando. Sobre todo la cocina que va a quedar guapa. Y ahí sí que iremos haciendo también algunos vídeos de recetas y demás historias. Todo con el tiempo. ¿Vale? Más que nada solamente esto es un vídeo. Pues para echar un ratito. Echarla con todos ustedes. Que ya hacía mucho tiempo que ni hablábamos ni nos veíamos. Y ya sí. Ya dejadme sugerencias sobre todo de temas en los que podamos hablar. Vídeos voy grabando. Vídeos voy a ir grabando de entrenamientos. Ahora ya con Fran y demás. Aparte tengo ahí un par de filmmakers cojonudos que me van a hacer unos vídeos de puta madre. Y yo creo que un vídeo de la semana por lo menos podemos ir haciendo. Ahora viene el Mister Universo. ¿Vale? El Mister Universo aquí en Marbella. También van a venir unos pedazos de crack aquí a competir. Voy a ir a verlo. Y ahí si puedo grabar algo pues también lo grabaré y lo subiré. Lo que pasa es que no va a ser como en Barcelona. Que pude estar ahí en el backstage con la gente y demás historias. Ya me gustaría a mí aquí estar con estos bicharracos. Pero bueno. Me conformaré con verlo desde el asiento y grabando lo que podamos. ¿Vale? Pues venga tíos. Tías. Un saludo a todos. Y vamos a ver si nos vamos viendo ya semana a semana. Y grabando cositas para que estemos todos entretenidos. Un saludo a todos. Hasta luego.